por ser pobres, incluso habló de cosas mayores que no le daban resucitación a muchas personas que iban con otra dolencia porque se hablaba de la orden, por el tema de que los hospitales de Nueva York se vieran en un momento totalmente colapsado y aún todavía, él dice que el promedio de personas que están falleciendo son de 376 personas, que todavía es mucho, aunque tomando en cuenta que llegó a un tope hasta de mil personas muriéndose diarias en la ciudad de Nueva York. Pero bueno, miren, tenemos de último minuto, ahora mismo me están escribiendo, señor director, vamos con el bombe de último minuto. ¿Qué está sucediendo, señor director? Miren, atención Raquel y Veloz, de último minuto, el alcalde Siquión Eje de la Rosa emplaza por 24 horas a los mercaderes. Tenemos esa declaración, eso fue ahora mismo, eso está calientito, esto es una primicia, así que vamos con estas declaraciones del alcalde Siquión Eje de la Rosa. Estamos enfocados ahora en la limpieza, estamos para mantener la limpieza que mantuvo durante cuatro años el alcalde saliente, mantener y mejorar eso, y ahora enfocados en áreas específicas. Esa fue fumigación. En los próximos días vamos a ir al barrio de Puerto Rico, que ahí hay un tránsito de una cloaca, que eso hay que irlo a limpiar y a mejorar. Y en todo lo que tenga que ver con mejorar y combatir el coronavirus. Estamos enfocados en algunos, dialogando con los mercaderes para ver también, mediante el diálogo y el consenso, cómo mejoramos el área del mercado. Y también eso incluye recoger mucha gente que cuando se cerró el mercado fueron y se instalaron en sitios inadecuados, como el Policarpio Mora. ¿Serán apresadas esas personas o removidas? No, ellos tendrán, se les dará un plazo prudente de 24 horas para que ellos vuelvan donde ellos estaban. Si estaban en el mercado, pues vuelvan para el mercado. Y en eso que estamos en este momento. Bueno, ahí escuchamos la declaración de Cirque ONG de La Rosa, gracias a nuestro reportero Newman, que está lanzado en la calle todo hace algunos momentos. Y fíjense ustedes, el alcalde dice un plazo de 24 horas para para volver, pero no se entendió ver volver para dónde y el plazo. Bueno, digo claro, Roberto, para volver al mercado. Si ayer era que estaban en el mercado, entonces que vuelvan al mercado. O sea que el alcalde está habilitando el mercado en estas condiciones. Y cómo estamos? O sea, cómo estaba la gente comprando? Sabemos que siempre los alimentos han estado en el piso, que lo han puesto y lo ponen ahí en la distribución, que no hay ninguna supervisión de que se cumplan la mínima norma de higiene. Eso debe cambiar, porque es que el mercado hace rato que su vida útil en el centro de la ciudad ya venció. Entonces debe establecer algunos otros mecanismos, sobre todo para evitar el contagio del COVID-19. Pero sin embargo, si se abre el mercado aquí en San Francisco de Macorís, no sería la primera ciudad en medio de esta pandemia. Por ejemplo, en la capital, el mercado nuevo es un desorden. Pues obviamente no está un poquito más organizado que aquí. Es cierto, pero igualmente la gente anda aglomerando, si sería lo mismo. O sea, que el hecho de que vuelvan o no los mercaderes no sería un caso exclusivo de nuestra ciudad. Sí, sí, sí. Pero él tiene la responsabilidad de organizarlo para evitar el contagio y para que también los productos se venden, lo puedan vender con las normas de higiene establecidas, que no se ve aquí cómo se maneja realmente. Bueno, déjenme apuntar una información histórica, porque hoy es 28 de abril. Entonces, para no olvidar esta fecha del abuso y la ignominia del gobierno de Estados Unidos, que un 28 de abril invadió y mancilló nuestro país en el 1965 para impedir que el profesor Juan Bosch, nuestro Juan Bosch, regresara al poder. Recordar que siempre hay los héroes que pelearon valientemente para la defensa de nuestra soberanía. Ha recordado este post, Carlos Amarante Barret, en este día histórico de recordación, sobre todo. Bueno, miren, otra información que se está llevando en desarrollo es conocer la pieza que mandó el Ejecutivo, presidente, a la Cámara de Diputados para la extinción del estado de emergencia por 25 días. Ahí hay un dimidrete y una matadera porque la oposición dice que posiblemente va a rechazar 25 días y que tampoco, si lo llevan al Senado, tampoco lo van a aprobar. Están reclamando una serie de requisitos para aprobar, entre ellos que sean 17 días en vez de 25. Están también, principalmente, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, José Ignacio Paliza, vaticinó que la sesión será sumamente discutida dentro de los diferentes congresistas de parte del PRM porque no están en aprobar todo lo que pide el Ejecutivo, como fue la primera petición del estado de emergencia. Han condicionado el aprobarle la extensión al Poder Ejecutivo, lo han condicionado y le han puesto muchas condiciones. Y la primera es esa, no aprobarle 25 días, sino 17, porque de acuerdo a la ley de emergencia dicen que solo el 17 es el máximo, pero incluye la obligatoriedad según el equipo de diputados, ¿cómo le llaman? El grupo de diputados del PRM, la bancada, correcto es el término, de diputados del Partido de la Liberación Moderna, Partido Revolucionario Moderna. Hoy tengo un cruce de las siglas, una cosa loca. Entonces, antes de entrar hoy a la Asamblea, en la reunión de los diputados a las 8 de la mañana, habían dicho esto, que le estaban pidiendo 3.000 pruebas mínimas diarias al gobierno para poder aprobar la extensión. Entre estas pruebas PCR y también pruebas rápidas, que la Comisión de Medjugoría Ciudadana, pues que sea efectiva, que funcione, que transparenticen los gastos del gobierno, mayor presupuesto, hablan del aumento a un 30% del presupuesto de la Ley General de Presupuestos, la 506-19 para este 2020, el presupuesto nacional, que el 30% de ese presupuesto sea asignado a salud pública y que le den, dicen ellos, que le den seguimiento a cada uno de los casos, rigurosamente. Si no se dan esas condiciones, no aprobarían la extensión de la emergencia nacional que está pidiendo el Poder Ejecutivo. Bueno, el presidente de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leónel Fernández Reina, resaltó que la sociedad dominicana no desea que el estado de emergencia se prolongue definitivamente o por más días por falta de una estrategia clara y de pruebas de diagnóstico para frenar el COVID-19. No, señor director, esa no es la imagen. Ese es el regidor que fue en bicicleta. Hizo su campaña por las redes. Sí, 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 sí. Veloz, esa es la noticia. Hizo su campaña por las redes. Se trata de Mario Esteban Sosa, quien es regido por la circunscripción número uno del Distrito Nacional. Es un joven, evidentemente, aunque estudió fuera del país, inmediatamente llegó al mismo, se inscribió en la UAS a estudiar sobre geografía y pues obviamente aspiró a este puesto y fue el regidor más votado. Cabe destacar y él ha decidido pues obviamente utilizar la bicicleta como su medio de transporte en todo su periodo de gobierno, ¿no? Sí, bueno, hemos llegado al final, Raquel y Mari, lamentablemente, ya son las 12 y 55. Recordarle que mañana tenemos una exclusiva con el congresista de los Estados Unidos, Adriano Espaillat, donde hablaremos realmente qué está pasando en el Congreso de Estados Unidos todo ese dinero que se está aprobando y que ahora Iranis, el concejal, ha puesto en evidencia que no se le está dando al Estado de Nueva York, precisamente a los hospitales donde asisten la masa pobre de Nueva York, no se le está dando presupuesto para que puedan atender y darle ayuda a los más desposeídos. Así que mañana, este miércoles, estará con nosotros el congresista Adriano Espaillat a las 12 del mediodía. Y hay un invitado por ahí, duro. Mira, antes de irme, señor, denme un segundito, señor director. Por ejemplo, hay programas como el show del mediodía que los invitados, pero miren, modestamente y aparte, y a ustedes como compañeras, único programa que ha tenido aquí los invitados puntuales. Hemos tenido los ministros de educación, de trabajo, hemos estado haciendo con diferentes medios internacionales porque tenemos una gran cantidad de dominicanos y dominicanas en Nueva York que han estado falleciendo. A nivel local, hemos tenido los principales actores de lo que están haciendo con esta pandemia que nos ha abandonado. Los protagonistas, sí, protagonistas. Nosotros hemos hecho un trabajo que yo desde ya la felicito a ustedes y a todo el equipo del programa El Toque del Mediodía. La verdad que sí. Señores, llegamos al final. Sí. Usen macarillas, usen guantes, quédense en su casa y si sale a dos metros, no a uno, a dos metros de distancia. Que el señor lo bendiga. A protegerse y buen provecho, chicos. Abrazos.